A esta nueva... El Presidente AMLO está convocando a los jóvenes para enterar la Guardia Nacional. ...a esta nueva fuerza, a este agrupamiento, el Presidente de la República, porque le estoy pidiendo a los mexicanos, a los hombres y a las familias, de que nos ayuden, esto es parte del propósito de convocar a todos para enfrentar juntos los grandes y graves problemas nacionales. Y darles la seguridad de que es un trabajo, como ya lo dije, honrado, digno, de dimensión social. Es una contribución al país, a la nación, a la sociedad. Entonces, que se vea de esa forma, adicionalmente, también es un empleo remunerado con seguridad social. Se puede convertir en una forma de vida que da también mucha satisfacción y mucho orgullo.